Que nos están acompañando, bueno, hoy nos hemos convocado una conferencia en prensa para contarles algunos aspectos importantes dentro de lo que es el desarrollo de la gestión. Queremos contarles que, como se viene haciendo desde hace varios años, vamos a continuar con los festejos de mayo histórico, donde, obviamente, los centrales lo festejo para el 25 de mayo y el 18 de mayo, que es el día de cumpleaños en la ciudad de Chajarí. Creo que todos los medios de prensa le hemos alcanzado, o si no le vamos a estar alcanzando allí, un cronograma con los diferentes eventos que se van a desarrollar a lo largo de todo este mes. Y tienen que ver, básicamente, con festejar, con conmemorar estas dos fechas que son tan importantes para los chajaríenses, en el caso del 28 de mayo y el 25 de mayo para todos los argentinos. Por otro lado, contado en que hemos llevado al Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo un proyecto de ordenanza tendiente a lograr la compra por medio del municipio de aproximadamente nueve hectáreas y medias de tierra para afectar un proyecto de urbanización, como en su momento lo habíamos prometido a través de lo que había sido la campaña electoral y que forma parte integrante de nuestra plataforma de gobierno. Estamos convencidos que es necesario poner al alcance de mucha gente en nuestra ciudad. La posibilidad de adquirir un terreno por sus propios medios con valores razonables y acordes a lo que muchas veces son sus sueldos. En este sentido, les decía, remitimos el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. El proyecto de ordenanza guarda similitud con otros proyectos de ordenanza mediante los cuales el municipio también adquirió tierra en la gestión pasada. Hemos trabajado sobre esa base. Lo único que estamos haciendo nosotros en este momento es adquirir para afectarlo a lo largo de tierra con destino a posterior urbanización. Luego habrá un proceso posterior en el cual se analizarán las condiciones de los criterios, cómo se efectuará, pero nuestra voluntad desde el punto de vista político es avanzar. Insistimos en esto, en un lote que tenga la totalidad de los servicios y que esté al alcance, algunos de manera de contado, otros seguramente cuotas, es algo que se está trabajando con algunos concejales, inclusive ver la posibilidad de que la persona que tenga un residuo sueldo, bueno, que pueda tener algún tipo de garantía que no permita también que esta gente pueda acceder. Las situaciones que se plantean son numerosas, en lo que se refiere al área de vivienda hay un número importante, hay gente que pretende ser beneficiario de un terreno, de una casa de un terreno, de una casa, o sea, hay un sinnúmero de alternativas que hay que tratar de buscarle soluciones, para eso estamos en este lugar, y también estamos trabajando en conjunto con el Secretario de Gobierno, con Rubén Dalgolín, en la elaboración de un proyecto de ordenanza pendiente para poner nuevamente en funcionamiento lo que en algún momento fue el plan solidario de la ciudad de Chacarí. Estimo dicho que entre mayo y junio vamos a estar remitiendo ese proyecto de ordenanza a los efectos que el Consejo no trate, y seguir trabajando sobre este área que es la necesidad de vivienda, un donote que es tan sensible. Y bueno, por último, contarles que estuvimos reunidos el día miércoles por la tarde con los intendentes de Cambiemos, y luego tuvimos una reunión con el Ministro de Economía de la Provincia, el Contador Balay, básicamente para reclamar una cuestión prioritaria, como es el pago del Fondo de Garantía de Coparticipación, ya nos estaban adeudando cinco meses, o dos bimestres y medio, como se quiera medir, eso representaba aproximadamente 10 millones de pesos, bueno, ese mismo día nos giraron el equivalente a un mes, con lo cual se ha cerrado el año 2015, ha sido pagado en su totalidad por la provincia, en este concepto del Fondo de Garantía de Coparticipación, nos están adeudando todo lo que transcurre para este año 2016. Y desde allí nos trasladamos a la Ciudad de Buenos Aires, donde ayer tuvimos una agenda bastante variada, bastante complicada, como en la Ciudad de Buenos Aires a veces para movilizar, así que algunas cositas por ahí nos quedaron pendientes, pero tenemos previsto el día jueves una reunión con gente de Hábitat, que es una subsecretaría que funciona dentro del área de la vivienda, a su vez dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, donde vamos a estar concurriendo con lo que es un equipo técnico, que nosotros hemos presentado el día de ayer, un proyecto, lo llamamos proyecto fusión, porque lo que tiene que hacer es unir de una u otra manera barrios de la zona norte de nuestra ciudad, hablamos de la zona del 72 vivienda, con el barrio norte más el barrio Profesón en Zacachipa, el proyecto es bastante ambicioso, hemos presentado un proyecto de 73 millones de pesos, sabemos que es mucho, pero bueno, hay allí una serie de obras a llevar adelante, pero lo primordial de intervención sobre ese lugar es la zona conocida tradicionalmente como el infierno, en realidad el barrio Profesón allí, donde bueno, estamos queriendo efectuar algunas mejoras absolutamente necesarias para los vecinos, y con quien habíamos tomado compromiso en época de campaña de hacer llegar allí el agua potable, la cloaca, establecer algunas pasarelas peatonales, ver la posibilidad de que se lleve adelante en algún momento un puente sobre el arroyo Yacaré y que sería por la vía de la avenida 1º de Mayo, más otros espacios públicos que van a ser intervenidos, la vía de los arroyos, alguna plaza que se va a llevar adelante. Proyecto ambicioso, que sabemos que no se ejecuta un día para otro, pero que es necesario ir avanzando. Así que el jueves que viene tenemos una reunión donde vamos a ir con los equipos técnicos en este tema, más algún otro proyectito que vamos a estar presentando, y trataremos por supuesto de seguirlo y que esto podamos llevarlo adelante en algún momento. Estuvimos también haciendo algunos pedidos en concreto ayer en el área de desarrollo social de la Nación, tuvimos una charla con asesores del senador de Ángeles a lo efecto de avanzar en algunas cuestiones vinculadas a áreas como turismo social, donde también se van a iniciar algunos trámites tratando de ocupar la infraestructura que tiene el Estado Nacional en el complejo de Chacuán-Malali en Valse, y a partir de allí nosotros efectuamos una tarea social tanto con el empleado del municipio como con otras áreas de la ciudad que puede llegar a necesitarlo. Y también estuvimos en el Ministerio del Interior efectuando algunas gestiones en lo que es el DINAPREM, que es una oficina específica donde presentamos ayer un proyecto de financiamiento de algo más de un millón de pesos, un millón doscientos, creo que en este momento no recuerdo bien, tendiente a avanzar en lo que también comentó en campaña que es el plan estratégico de la ciudad. La línea que va acá del Gobierno Nacional es muy clara. Todos los municipios necesitan tener su plan estratégico, eso implica, es decir, bueno, establecer su ordenamiento territorial, hacia dónde queremos conducir, dónde queremos ubicar alguna industria, dónde queremos efectuar. Efectuar todas las actividades que se desarrollan en una ciudad, como en nuestro caso. Nosotros queremos avanzar en este plan estratégico, estamos pidiendo eso, ya hace algo más de un mes venimos trabajando, habíamos presentado el pedido de aprobación, ese es un momento de instructivo, lo habíamos presentado, así que, bueno, continuaremos pidiendo estos fondos, que hay más necesidad de definir entre todos, como debe ser un plan estratégico y un poder de ordenamiento territorial, entre todos, decimos, entre la política, entre los actores sociales, entre los vecinos, y luego partir de allí ir avanzando. En líneas generales, esto es el motivo de la conferencia en prensa, quedamos abiertos a algunas preguntas, o para el que considere. Sí, mire.